Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos aocos Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que ca, en la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor Que ca, en la discoteca What's up everybody? Thank you for coming back to my channel and watching this fashion video I know it's been a while since I've done one because I've been in school having some me time This dance is a mix of two of my styles which is Frankie Douglas style which is my style that I created for my more tomboy side Also my West Indian side which is hip-hop dancehall afro mixed with whacking and also my Indian side the baliwack that you guys see at the end I'm here to bless you with some fashion some beautiful dancers I have Zandi and Marosha dancing with me also the man with the magic behind the camera is Mr. Alex And we also have my assistant Dede Shout out to Miss Prissy Haircare for the ponytail hookup Shout out to Jean Vier Jewelers Eww Keeping it together Check out this next footage from one of the classes that I taught in India when I taught this dance Thank you guys for watching this video Like it, subscribe, share I will be sharing more Frankie Douglas with you next year, sharing more fashion with you next year Like I said I just had to take some new time So I love you guys, be good to each other See you soon Eww Eww Still And this is a Boston gdzie š This is Rod Good morning Es Teca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa, bañado en su torre Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Que ca En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que ca En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa, bañado en su torre Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Que calor En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que calor En la discoteca, que calor Yeca Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Yeca ¡Vamos, vamos, 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 vamos!